¿Qué es la propuesta del Partido Popular? ...hasta mayo de este año y el Partido Socialista no ha votado a favor de esta propuesta porque además entendemos que si quieren liberarlo lo pueden hacer conforme vino en el acuerdo plenario de 25 de junio de 2015 en el que renunciaron a esa liberación por tener un auxiliar administrativo más. ...pueden coger, renunciar a ese auxiliar administrativo y liberarlo. Eso estaría dentro de lo que le puede corresponder, como digo, por aquel acuerdo plenario de 2015. ...creo que esto no será el primer pago por parte del Partido Popular y bueno, estaremos expectantes en los próximos meses de lo que pueda, nos pueda traer el Partido Popular con sus propuestas. ...y confirmar que el Grupo Popular lo único que ha hecho es traer una propuesta que en cierta medida resuelve y responde a otras muchas propuestas que han traído diferentes grupos políticos con los que este grupo o se ha abstenido o ha votado a favor. ...incidir de forma expresa que esto no costaba ni un euro más al ayuntamiento que era una redistribución que por darle formalismo legal se le ha llamado una liberación que es una liberación de las mínimas de las raquíticas que se hubieran podido producir en este ayuntamiento. ...y luego reafirmar a la figura del presidente de la Comisión de Fomento e Industria que efectivamente necesita mucho más apoyo en esta corporación para hacerla mucho más efectiva y contundente. Si con esto se ha dicho que el Grupo Popular pretendía beneficiar a uno de sus concejales, entonces yo le hago la siguiente consideración, la siguiente pregunta. ...si quiero beneficiar a uno que quiero perjudicar a otra o esta misma portavoz que no recibe ningún tipo de retribución por las funciones que hace en turismo que por cierto también está muy necesitada de personal ¿verdad? ...o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto obedece a un sinsentido por parte de algunos grupos municipales que solo responden a la sinrazón, a la venganza o a intentar perjudicar al Partido Popular como por cierto toda esta corporación nos tiene ya acostumbrados. ...no en vano desde la toma de posición prácticamente, lo he dicho en el pleno y me reafirmo aquí, el Grupo Municipal Popular estuvo tres años sin cobrar, 2015, 2016 y 2017, tuvimos que pedir créditos personales para asumir los gastos inherentes para el funcionamiento del grupo de concejales. ...las cuentas del Partido Popular han salido a la palestra cuando eran las únicas que partían de un principio totalmente limpio y honesto puesto que nuestro anterior portavoz donó todo a Caritas y el asilo. Empezamos desde cero, tres años sin cobrar, o sea, no empezamos desde cero, empezamos menos desde algo que todos lo hemos resuelto de forma honesta, transparente y limpia, por más que algunas personas se empeñan en enturbiar el agua y contaminar y envenenar los pozos. ...esto lo hemos hecho por responsabilidad, por intentar rentabilizar al máximo a los concejales del Partido Popular que estamos prestando un servicio municipal sin ninguna retribución adicional y que lo único que hemos hecho es plantearlo que otros grupos han planteado en otro momento. ...en aquella ocasión la señora Verja efectivamente cedió parte de sus retribuciones y hay que recordar que se liberó el señor San Pedro. En fin, nunca pensábamos que iban a ser nuestros compañeros tan insolidarios y ya que no costaba nada y era beneficio para Linares y no lo podemos entender. Vamos a intentar explicárselo a la ciudadanía porque sabemos de los recovecos que estas cosas suelen suscitar en algunos sectores de la sociedad y vamos a defender de forma honesta y de forma veraz cuáles han sido nuestras razones y por qué lo hemos hecho. Siempre como lo venimos haciendo desde que tomamos posesión este grupo de concejales por lealtad, por cariño y por dedicación y devoción a Linares que era lo único que nos ha movido. Muchas gracias. El asunto traído hoy de modificación de convenio colectivo del personal del Ayuntamiento de Linares se han realizado dos modificaciones que son fruto de una negociación colectiva de varias sesiones en las que lo que se realiza es, primero, generar una mejor redacción en lo que respecta al fondo social. En algunas ocasiones hemos hablado de esto del fondo social, que lo estamos intentando tratar porque es un problema enquistado en el ámbito de las relaciones con los sindicatos. Entonces, creemos que son pasos que hay que ir dando para normalizar estos asuntos que, bueno, como digo, estaban enquistados y viene a precisarse mejor en el acuerdo convenio para todo el personal del Ayuntamiento, que es lo que compete o no a ese fondo social. Otra y la segunda modificación que introducimos es un artículo ex novo, que de lo que se trata es de tener un complemento salarial, generar un complemento salarial para todos los programas de empleo que estamos teniendo tantísimos para que no den problemas, es decir, para poder ajustar las retribuciones que se pagan a esos trabajadores con todos los planes de empleo, poderlo ajustar a convenio, tenemos que realizar esta modificación para que a través de esos complementos todo quede, digamos, en el marco de las tablas salariales que nos imponen por los distintos procedimientos de subvenciones. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es intentar evitar problemas futuros, hasta el momento no lo ha habido precisamente por buena voluntad de las personas que podrían haber, digamos, podrían haber aprovechado esa debilidad del sistema. Ahora mismo lo que hacemos es blindar un poco que no haya ningún problema en materia de, bueno, de nómina y seguridad social de este Ayuntamiento. Yo te quiero preguntar sobre la nota de su partida. Bueno, sobre esto, lo del tren hotel Alhambra, aquí lo que tenemos es la catalización del desastre de política ferroviaria del Estado español, no se puede decir de otra forma, que salga el presidente de Renfe diciendo que no se va a retomar o a volver a poner en marcha un tren con la ocupación que tenía, recordemos, tren hotel Alhambra, estamos hablando de en torno a 80% de ocupación según los datos del comité de empresa, etc. Creemos que es un grave error por parte de Renfe operadora, pero sí que nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que el propietario de Renfe, que es el Ministerio de Fomento, tiene que llamar al orden a la empresa y decir, oiga, mire usted, es que la solución no es poner un ave punto a punto Granada-Barcelona cuando algún día termine la infraestructura, ¿no? Porque estamos, desatienden las poblaciones intermedias y además están provocando que esa vertebración del territorio que provoca el ferrocarril de larga distancia convencional en España, pues lo están anulando. Entonces, nosotros lo que queremos es decir, oiga, y nadie dice nada de esto, esto pasa, oiga, que lo ha dicho el presidente de Renfe. Entonces, lo que queremos es, como hemos dicho en nuestro comunicado, instar a su delegación de gobierno a que se reúna con el Ministerio de Fomento y que hagan lo que tengan que hacer para que ese tren, que era un tren demandado, vuelva a circular por la estación Linares Baez y por todas las demás. Recordemos que es un trayecto que está vertebrando el territorio nacional de norte a sur. Lo hemos visto y lo está viendo ahora mismo, tanto quien nos está escuchando en la radio como quien nos está viendo o quien está leyendo el periódico, hemos asistido a un pleno realmente esperpéntico, una situación absolutamente anómala, solo cuatro meses prácticamente ya de las elecciones, una situación que no se había dado en todos los años de la democracia de este ayuntamiento y además una situación que no tiene prácticamente ningún sentido. No es que lo haya dicho yo, sino que lo han dicho todos los grupos políticos con excepción de los concejales no adscritos, con la excepción también de los concejales no adscritos, que han votado no a esa propuesta y que viene a demostrar lo que hace tiempo ya venimos anunciando desde el equipo de concejales socialistas y especialmente desde la candidatura socialista para este ayuntamiento. Y es que el ayuntamiento de Linares está hecho unas trizas. El alcalde tiene un equipo de gobierno, un equipo que nosotros llamamos de retales absolutamente descabezado. Hay concejales de ese equipo de gobierno que han votado que no a una propuesta del propio alcalde. Hemos visto cómo han tenido que corregir una propuesta que venía por la secretaría de alcaldía con una cantidad y que ha tenido que ser corregida aquí, haciéndole una rebaja, porque ni siquiera en esa cantidad se habían puesto de acuerdo. Hemos visto también cómo concejales de la oposición afeaban el comportamiento del Partido Popular tratando de liberar a un concejal que ya tiene una serie de beneficios económicos por la asistencia al Pleno y también por la asistencia a las comisiones. En definitiva, es preciso que haya un cambio de gobierno en el ayuntamiento de Linares y como decía Sebastián Martínez, el concejal antiguo de Izquierda Unida y también no ha escrito, lo mejor que le pasa a este ayuntamiento es que le queda poco tiempo de gobierno al equipo de consejales no adscritos, al equipo de retales. Desde luego, nosotros vamos a trabajar en positivo y en ese sentido estamos trabajando ya desde hace algunos meses. Estamos reuniéndonos con asociaciones, nos estamos reuniendo también con diferentes agrupaciones, tanto musicales como culturales, como también desde el punto de vista deportivo. Estamos en esas reuniones escuchándoles, tomando nota de cuáles son los proyectos que ellos quieren trasladar a la ciudad de Linares y desde luego estamos trabajando por un proyecto de empleo futuro. Un proyecto de empleo futuro que no sea liberar a un concejal, un proyecto de empleo futuro que sea que los jóvenes, que nuestros chicos y nuestras chicas tengan la oportunidad de quedarse a trabajar aquí en nuestra ciudad que mis hijos, que los hijos de las personas que me están viendo o que me están escuchando tengan la oportunidad de tener un futuro en Linares, que no perdamos población, que tengamos innovación, que nuestro campo universitario esté lleno y que en definitiva la ciudad de Linares sea una ciudad atractiva. Y sea atractiva porque la ciudad en sí misma lo merece y porque tenemos grandes oportunidades. Desde luego es perpentos como los que hemos visto hoy en el Pleno que pasarán a la historia democrática de este ayuntamiento como uno de los hechos más tristes y más lamentables. Que el propio alcalde con su equipo de gobierno, con su equipo de retales haya traído una propuesta y que haya sido votada en contra por propios concejales de su equipo de gobierno es desde luego una triste noticia para la ciudadanía de Linares. La gente de Linares está preocupada por su futuro y desde luego que hayamos perdido el tiempo, que hayamos perdido la mañana y que hayamos perdido fondos públicos en intentar liberar a una persona que ya está recibiendo un amulento por formar parte de esta corporación es lo que he dicho antes, un triste esperto que afortunadamente a partir del 26 de mayo de este año se acabará. Gracias. 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 Gracias.